Vamos a continuar de hablar de nuestra historia de los Estados Unidos. Y andábamos hablando la última vez que hablamos del Congreso Continental, que fue la primera vez que las personas que llegarían a ser los padres de este país se juntaron. ¿Me voy a llevar el papel? Sí. Acuérdense que estas personas no eran parte del gobierno porque no había. Eran gente que era como un líder en la comunidad. Como Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, súper conocido por todo lo que hizo. Hay varios. Hay varios. Tengo una lista. George Washington también. Tengo una lista de ellos. Aquí están todos. En ese tiempo. Porque vienen siendo los que se juntaron en el Congreso Continental. So, tenemos nombres conocidos durante esos tiempos como John Adams. Me gustaría una poca de ese señor. Yeah, yeah. Me gustaría sacar. Samuel Adams. Algunos hoy conocen ese nombre porque hicieron su nombre en una cerveza. ¿Qué más tenemos? Here, let's keep going down. Let's keep going down. Aquí están todos los nombres de esas personas que se juntaron. Pues lo que ando buscando acá. Porque hubo diferentes tiempos, ¿verdad? Entonces, como aquí la declaración de independencia. Tenemos a John Adams otra vez. Samuel Adams. Tenemos a Samuel Chase. Tenemos a John Hancock. John Hancock, que fue uno de los primeros que firmó la declaración de independencia. ¿Verdad? O fue él primero que la firmó. ¿Dónde está Benjamin Franklin? Acá está Híralo. Benjamin Franklin. Hay nombres conocidos aquí en estas listas de las personas que estuvieron allí presentes. Y entonces, aquí tenemos el Congreso Continental. Para cuando teníamos la declaración de independencia, teníamos más miembros. Y ya cuando llegamos a este tiempo, este tiempo vamos a hablar de la guerra. Ya estamos en la guerra. Ya había más estructura. O sea, ya había más como, ya había como un tipo de gobierno. Y ya les voy a hablar de eso ya cuando lleguemos a ese tiempo. Entonces, acuérdense, andamos hablando de los Continental Congress. Que ellos andan averiguando qué necesitamos qué hacer. Ya estamos peleándonos con el rey. Ya hubo dos peleas. Y déjenme preguntarles a ustedes. ¿Estaban de acuerdo en qué necesitan qué hacer? ¿Estaban de acuerdo todos? ¿O había una duda? ¿Se acuerdan? ¿Había dudas? ¿O todos querían pelear con el rey? No, 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 sí. Acuérdate que algunos todavía querían ser leales para el rey. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Algunos miembros de los miembros del Congreso eran leales al rey y culpaban los ministros del rey por las peleas. Por esta razón, el 8 de julio de 1775, el Congreso envió al rey una petición llamada Petition Olive Branch, urgiendo un retorno a la antigua armonía entre Gran Bretaña y las comunidades. Armonía. ¿Ok? O sea, acuérdense, ellos todavía pensaban que el rey iba a disculparlos. ¿Y por eso le tenían que ser lealtas? Querían tratar. Y la idea es esto. Tienes a Gran Bretaña, que es uno de los países, era el país más fuerte del mundo durante ese tiempo. Entonces, chance no lo quieres pelear con él. ¿Verdad? Pero, ¿qué dijo el rey George? Rey George respondió rechazando de plano la petición y declaró que las colonias estaban en rebelión. Y, por tanto, que Gran Bretaña debía hacer todo lo que sería, que se necesitaría para detener a los colonias. So, el rey George dice, no me importa. Yo, ustedes ya dañaron mi army, se pelearon conmigo, ya son mis enemigos. ¿Ok? Ya son mis enemigos. Pero uno sí quería conservarles. ¿Sí? Pero lo que sí te aseguro que iba a hacer con las personas, especialmente de este Congreso Continental, les iba a cortar la cabeza si ganaban. Porque, acuérdense, cuando el primer Congreso Continental se juntó, él ya iba a buscar la gente. Él ya iba a buscar la gente para casi quitarle los líderes a las colonias y dejarlas incapaz de poder pelear. ¿Ok? ¿Ok? So, estamos en la Declaración de Independencia. Y aquí está más o menos un repaso. Dice, las ideas detrás de la Declaración de Independencia, las ideas detrás de la Declaración de Independencia comenzaron durante los años 1760 y 1770 con el Enlightenment. So, ¿qué fue el Enlightenment? Fue el Despertamiento. El Despertamiento. Y este que está aquí, ¿fue el tiempo donde valorizaron la educación o fue el tiempo donde valorizaron la religión de nuevo? Porque había dos. ¿Verdad? Había el Great Awakening y había el Enlightenment. ¿Cuál es cuál? Fíjense en sus notas. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál fue el de la educación y cuál fue el de la religión? ¿De la religión? The Enlightenment fue de la religión. ¿Ok? The Enlightenment, déjenme subir para atrás. De la religión. Es donde la religión tenía como poder, pero ahí dijeron, no, ¿cómo va a ser todo eso? ¿Hay que cambiar? Exactamente. Como cierta autoridad, ¿verdad? Exactamente. So, The Great Awakening era el... Oh, no, 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 sorry, sorry, sorry. The Enlightenment, lo tenemos al revés. The Enlightenment fue un periodo de tiempo donde los colonos empezaron a valorizar la educación. Yeah, they'll print like that, but they're still fine. Yeah, I noticed it was only on, like, the titles, so... I can, like, write on them with permanent records. The Great Awakening The Great Awakening fue el un movimiento para restablecer el interés de la religión de la gente de las colones. Estas dos notas, ¿saben qué? Estas dos notas, apúntenmelas de nuevo. ¿Dónde estoy mirando? Estas dos notas, apúntenmelas de nuevo donde están escribiendo las notas por Rita. Pongan, ajá, ahorita. Porque necesitan que se acuerden de los dos. La diferencia, por favor. Exactamente. Voy a tomar foto. No sé dónde está sueldo, ¿verdad? Muy importante que sepamos la diferencia The Enlightenment Un periodo de tiempo donde los colones empiezan a valorizar la educación. The Great Awakening era un movimiento para restablecer el interés de la religión y la gente en la gente en la gente de las colones. ¿Ok? Ok, déjenme regresar para atrás, donde estábamos. Entonces, las ideas detrás de la Declaración de la Independencia comenzaron durante los años 1760 y 1770 con el Enlightenment. Empezó con la educación. There we go. Empezó con la educación. You know, no porque estamos en una clase de GED agarrando nuestra educación. Pero podemos mirar el poder de la educación durante estos tiempos también. ¿Ok? John Locke Hablé un poquito de él la otra vez que estábamos juntos. John Locke fue un famoso filósofo inglés que escribió muchas de las ideas que aparecían en la Declaración de la Independencia. Principalmente la idea que las personas tienen derechos naturales a la vida, libertad y propiedad. ¿La propiedad se refiere a...? a tener cosas que tú puedes tener tu casa, tus carros, y nadie puede decir que son tuyos. Nadie puede decir que no. ¿Estás poniendo tus páquetes, Sam? No, solo tengo una pregunta. Quiero ver si puedo obtener una copia de los datos que tienen el test. Tengo aquí. ¿Te gustaría regresar después de la clase? Sí. Ok. So, Locke también dijo, acuérdense, Locke también dijo que el gobierno está bajo un contrato social para proteger a las personas. Y no lo al revés. No lo al revés. Como lo estaban haciendo. ¿Verdad? El gobierno, y no te preocupes de apuntar tanto a... Seneda, you can copy it later. El gobierno no está creado para controlar a la gente. ¿Ok? Está para proteger y servir a la gente. En otras palabras, Locke dijo que el gobierno es un sirviente de la gente. ¿Ok? Muy importante. Porque eso es la democracia. Una democracia establece que la gente establece el gobierno. Nosotros estamos tan afortunados de estar en un gobierno que es una democracia que a veces ni sabemos qué era antes. poder elegir a los representantes del gobierno. Durante los tiempos del rey no necesitabas que votar nada. Tú nacías en poder. Si tú eras un hijo o hija del rey, tú nacías en poder. De gracia no. Pero si nacías en los tribunos eras un... Eras un... Eras designado para ser un esclavo. No había... En tiempos antiguos hasta yéndonos más para atrás. Hasta yéndonos más para atrás. En tiempos más antiguos de India y esto no es historia de Estados Unidos hablando de tiempos más antiguos. Había hasta sistemas se llamaban caste systems. Sistemas que tú nacías a un nivel y ya. Y la gente y ando hablando porque mucho de lo que anda pasando aquí originó en tiempos antiguos también. Durante esos tiempos era creído que tú cuando te morías nacías de nuevo. Pero si tú vivías una vida sana y buena y respetando la religión de esos tiempos que tú ibas a nacer en un diferente nivel cada vez. Cada vez llegándote más alto. Cada vez llegándote más alto. Y la idea de ese sistema era esto. que si tú según nacías un esclavo quiere decir que tú hiciste algo malo en la vida que tuviste antiguo. No tenías nada por qué enojarte porque era tu propia culpa que eras un esclavo. Y si tú naciste un rico te portaste muy bien y no puedes tener celos a los esclavos no puedes tenerle celos a los ricos porque ellos han de haber hecho algo bueno y era un pensamiento muy raro. Pero entonces esos tipos de gobiernos de pensamientos existían no había la democracia. No había. ¿Ok? Locke anda estableciendo unas nuevas palabras para que nosotros tengamos Exactamente. Nosotros tengamos un nuevo pensamiento de cómo se debe tratar cada gente. Dice Locke también dijo que el gobierno está bajo oh sorry ya leí eso entonces debe de proteger los derechos naturales de uno. la idea era esto Locke dijo que tenemos estos derechos naturales y que el gobierno necesita que protegerlos. Vida libertad propiedad. ¿Y John Locke era un filósofo muy respetado? ¿Pero llegar a decir palabras en él? Ah buena pregunta John Locke siendo un filósofo un filósofo está categorizado como alguien que estudia maneras de pensar sus escrituras se miraban como estudios no tanto como algo hablando del rey muy buena pregunta porque si el rey Chansa tuviera idea que Locke lo anda atacando directamente Chansa Locke no va a durar mucho tiempo pero déjenme ver si puedo sacar si tengo una foto de John Locke no vocabulario pero si se hacer hacer todo lo demás lo demás lo demás lo demás como si no es toda esta historia como llegar hasta hoy todo lo que se tuvo que pasar empiezas a reconocer como los pensamientos de hoy existen y el valor de las personas que tuvieron ese tiempo para hacer era como pelear por ejemplo era como si los de la colonia tenían un army de borregas y Gran Bretaña tenía un army de leones para comparar en el tipo de fuerza John Locke cuando hablamos de filosofía aquí está John Locke cuando hablamos de filosofía andamos hablando de maneras de como pensar ok los filósofos grandes los filósofos grandes muy importantes en toda la historia no nomás en esta pero John Locke y todas sus filosofías están traducidas en miles de lenguajes si tienen una gran chanza sería bueno leer una de sus filosofías algo muy interesante regresamos para atrás a las manos los colonos vieron que varios actos del parlimento inglés entre 1763 y 1775 habían violado claramente sus derechos además de un ok aquí andábamos hablando la otra vez la idea es esto el parlimento inglés existe nomás en Gran Bretaña como es que me van a hacer leyes esas personas que ni me miran y para controlarme a mi para cobrarme taxes a mi entonces aquí dice además de un debido proceso un juicio rápido y el juicio por jurar de los pares de uno esos derechos incluyen tributarías solamente con el conocimiento de los propietarios la presunción de inocencia sin ejército permanente en tiempo de paz sin conocimiento sin alojamiento de tropas en casas particulares entonces lo que andamos hablando aquí es el sistema de las cortes que ellos querían ¿verdad? y que Locke describía en sus pasajes la idea es esto durante esos tiempos y hasta hoy en día hoy en día tenemos este mismo sistema que si alguien te juzga de algo vosotros lees comoанд... es otro si alguien te juzga de algo si alguien te juzga o un